cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en la ciudad de bogotá quiénes son ellos son las personas que manejan la parte técnica nosotros no podríamos salir al aire si ellos no estuvieran en sus puestos de trabajo un gran abrazo y agradecimiento para ellos hablábamos de unos informes muy interesantes sobre la relación que hay entre lo que uno come y lo feliz que puede ser yo sobre eso siempre he sostenido que yo por lo menos como de todo pero sin excesos yo como y bebo de todo pero sin excesos entonces igual como carne igual como pescado igual como huevo igual como sardinas y todo pero sin excesos igual como muchas frutas verduras alimentos naturales granos proteínas básicamente por ejemplo coliflor me encanta el coliflor pepinos como de todo todos mis jugos el 99% de las cosas que tomo son jugos naturales y pues yo digo que de alguna manera esa buena alimentación tendrá que reflejarse en mi organismo en una oportunidad yo vi un documental donde se veía amplificada miles de veces como los nutrientes ingresaban a las células parecían como pequeñitos pequeñitos pedacitos de pelitos como pelitos y yo decía vean y van a nutrir las células entonces definitivamente entre más natural sea lo que comamos mucho mejor maestro ley martín hay unos alimentos que más potencian la estabilidad emocional y también hay otros son 10 y 10 que son perjudiciales de acuerdo con las médicas que mencionamos en el informe de ayer la granola natural y artesanal seduce más paladares la buena alimentación también pasa por la cabeza bueno los 10 alimentos que nos pueden hacer más felices cacao puro y vainilla sin azúcares eso lo dicen especialistas de la universidad de harvard científicos españoles dos pan de calidad elaborado a partir de harina integral que no sea de trigo ni incluya levadura y sal hay que buscarlo semillas cuarto frutos secos por su alta presencia de micronutrientes aminoácidos y grasas el maní por ejemplo quinto verduras frutas y germinados y las verduras que tenemos a la mano y las frutas que tenemos a la mano cuando vienen personas del japón o de muchos países europeos o escandinavos asombrados de la cantidad de verduras que tenemos deliciosas deliciosas entonces vea verduras y frutas coma más verduras y más frutas sexto alimentos con omega 3 semillas de chía lino y sus aceites y pescado azul pequeño como sardinas boquerones y anchoas oiga coma sardinas boquerones y anchoas eso es lo que llaman pescado azul pequeño yo no sabía que eso lo llamaban así otro alimento importante huevos ecológicos ocho carne de calidad pero en pequeñas cantidades dos o tres veces a la semana dicen los expertos vea esto otro que recomiendan aceite de oliva yo sé que es un poco costoso pero bueno si a veces compra uno una botella de whisky porque no va a tener para comprar aceitico de oliva que es tan saludable óigame y vea este otro lo tenemos aquí al ladito salga a la esquina que ahí lo están vendiendo mañana para el almuerzo aguacate el aguacate tiene unos poderes absolutamente maravillosos para el cuerpo y como es de rico mantequilludo delicioso el aguacate y los científicos en harvard lo recomiendan y otra cosa agua no es un alimento pero es esencial una deshidratación puede provocar cefaleas bajadas de tensión y desconcentración aclara la doctora neus el cacho entonces esos son los alimentos que recomiendan los científicos y aquí van los diez más nocivos todo lo que contenga azúcares añadidos como la bollería los zumos las bebidas con gas las galletas y el chocolate convencional bueno sobre todo esas bebidas consumo bebidas con gas y mucha galleta algo que dicen ellos que también no es muy bueno alimentos elaborados con aceite de palma refinado o grasas trans esas grasas trans tienen una pésima fama pésima fama la tienen y nosotros lo sabemos tres cereales de desayuno o pasta y arroz refinados es decir no integrales vean que lo que ellos recomiendan estos científicos es que entre más cosas integrales comamos mejor y venden pan integral y venden arroz integral y es igual de rico que el otro yo a veces hago arroz integral a veces lo hago normalmente no como cereales al desayuno para que vea en eso estaba acertando cuarto alimentos procesados a los que se hayan añadido añadido fructosa melaza jarabe de maíz multitol o xilitol habrá que leer que es lo que le están añadiendo pero vean que esta fructosa no es buena melaza jarabe de maíz quinto bebidas con alcohol bueno de vez en cuando una seis la pizza convencional no la recomiendan siete perros calientes y hay niños que solo se alimentan de perros calientes y de alimentos que vienen en paquetes y de jugos que vienen en botellas plásticas en envases plásticos dulces que yo no entiendo como eso puede quitar la sed no recomiendan los perros calientes bueno todo con moderación yo a veces voy a cine y mi perro si me lo como solo me gusta con mostaza y salsa de tomate y papita no me gusta más no me gusta con piña por favor ocho no recomiendan las hamburguesas de cadenas de comida rápida bueno una hamburguesa una vez al mes hola pero es que uno no puede estar comiendo hamburguesas todos los días dejando de lado las frutas y las verduras no lo haga nueve exceso de sal la sal tiene una pésima fama para el organismo y diez alimentos con glutamato monosódico ahí les dejo esa tarea averigüe por internet que es el glutamato monosódico o que alimentos contienen esto para que también usted ponga de su parte y apenas descubra que es esto por lo menos se le quede es la información que nos presentaba Pablo Gutmann de la agencia F reportajes con información de Europa Press un concepto o una sugerencia sobre el tema de así se habla en público concéntrese en su tema y no en usted mismo ni en el auditorio lo más importante de un conferencista es su tema la seguridad es producto de la preparación y de la práctica quien quiere este material sobre los alimentos que dan felicidad y los que la quitan me escribe y yo le regalo ese material porque aquí de lo que se trata es de que las personas tengan acceso a un material que si nosotros no lo investigamos y no lo leemos es posible que se les pierda por siempre y para siempre pero en eso consiste nuestro trabajo un gran abrazo maestro ley martín un gran abrazo con todo el afecto y con todo el amor para nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo mi correo electrónico conferencista Germán Díaz arroba hotmail.com le puede enviar este material y un material de Así se habla en público y si usted es profesor universitario me lo puede advertir en el objeto porque para ustedes hay un material especial conferencista Germán Díaz arroba hotmail.com desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa Sosa naranja Sosa Gracias por ver el video.